Te lo estoy diciendo de buena fe. Sé que es el único gallo que tienes. Digamos que es una manera de regresarte el favor. Gracias a ti conocí a Bernarda. Así que, ¿por qué no buscamos a otro que ocupe tu lugar? Yo hablo con alguien para que acomode la pelea. Yo no ocupo otra pelea. No tengo esta. Ni mi gallo se raja, ni yo tampoco.